Al dictar la lección inaugural del 2017 en la UCR, Jaime Braille criticó el sistema de acumulación de capital que, según él, amenaza la supervivencia de la especie. El Dr. Braille afirmó que las universidades públicas no se pueden esconder ante esta crisis y, más bien, deben abrirse a la sociedad por medio de espacios de respeto y debate, así como comprometerse con los grandes problemas que se enfrentan. Necesitamos universidades que piensen, necesitamos universidades que se organicen para formar una plataforma, una plataforma entre el sector público, entre la universidad como sector académico y el sector comunitario. Una plataforma en la que se definan realmente los grandes principios de desarrollo social y también los principios de evaluación, de rendición de cuentas, de la gestión pública. Braille insistió en que corresponde a las universidades públicas orientar con conocimiento duro un proceso de reivindicación de los derechos de la humanidad. Jaime Braille aseguró que las universidades debemos preguntarnos con profundo sentido ético qué es lo que nos toca hacer para contribuir ante esa crisis tan grave. Para él es necesario tener políticas de vida solidaria y un metabolismo, sociedad y naturaleza que permitan espacios saludables, lo que implica la seguridad integral humana y de los seres vivos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!